La balderra, hacia un medio centro para allá Allá la recibe su ferrera, hacia un medio centro para acá Cuando lo consigue le hace un gris, luego la coloca para atrás Llega de improviso, activa, brilla y ¡gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Un azulejo por ahí, unos ribetes en las mangas y parte de la camisola del equipo Real Madrid Se viene el tiro de esquina, viene el cobro, pelota arriba, balón de arquero Oblak, dices mía, quieto todo el mundo, saco de portería, minuto 40 Restan 5 en la primera parte, arruga la cara a Moy Pero viene el comentario de Taco Bell, y más Moy, ¿qué estás tomando? Es la mejor cerveza y el Real Madrid no le ha podido sacar provecho a las jugadas de táctica fija como en otros partidos Hoy el balón no va sobre Sergio Ramos Ya el Atlético de Madrid tiene entendido dónde puede caer esa pelota Y lo que hace es regalarle un balón a la guardameta Obla Que la toma de dos manos le da la tranquilidad que necesita este equipo Y lo mejor que le puede pasar al Atlético a falta de 5 minutos en el tiempo prostalón Desinflama la próstata y da vigor sexual Es que Cristiano Ronaldo salga de la zona y se tire metro de atrás ¡Uy! ¡Qué pase abajo! ¡Y ahora el primer gol del fondo y hay golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Azo! 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 ¡Real Madrid! ¡Una pelota en Borbollón! ¡Izco! 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 ¡No me lo va a creer mi mamá! ¡Izco camisa 22! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Después de una atajada pexi maravillosa de Oblak ¡Izco aprovechó el rebate para meter esa pelota en el fondo y decirle a Oblak ¡Tenga pa' que se entretenga! ¡Mi mamá no me lo va a creer! ¡Descuenta el Real Madrid! En el minuto 42 Atlético tiene dos Real Madrid uno ¡Y fue un golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! Y bueno, no le podía pasar en mejor momento a este cuadro del Real Madrid El encontrar el descuento, encontrar un gol que le significa mucho en la serie Y lo sabe Diego Pablo Simeone porque perdieron el control de la pelota Ya no llegaron sobre el arco de Keylor Navas Porque el Real Madrid empezó a manejar y no tenía claridad en el último cuarto de juego Pero no puede marcar tan mal Jiménez, no puede marcar tan mal Savic Y no puede marcar tan mal Godín Una pelota donde tres van sobre el cato Karim Benzema Y una marca muy pero muy floja Sobre el francés que se termina metiendo hasta el área y cede la pelota hacia atrás En el primer remate Oblak una atajada espectacular Dándole vida a este cuadro del Atlético de Madrid Pero en el rebote ninguno de los centrales estaba en la zona Y nuevamente Isco aparece solamente para tocar la pelota Y mandarla al fondo del arco y colocar el descuento El 2 por 1 para este cuadro del Real Madrid Que acá hay partido todavía dice Zidane Y Simeone por supuesto que también lo va a pelear Pero ya sobre los 43 minutos en el tiempo Prosta Londres implama la prostata y da vigor sexual Gran jugada Texaco, estrella Texaco Gasolina regular 91 octanos de Texaco El partido está emocionante Para Bonisco Gol, 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 gol Atrás, tiro, cross, paradón de Oblak E Isco en boca de gol Marca el primero del Madrid Marca Isco, marca el Madrid Atlético 2, Real Madrid 1 Llega el primer gol del Real Madrid Lo marca Isco con plus ultra seguro Claro que la vida como el fútbol Te puede cambiar en un instante Plus ultra seguro Seguridad que se comparte Plus ultra seguro Bueno hay veces que un jugador en un segundo Justifica todo el partido Benzema rodeado contra la banda Y contra la línea de fondo Por los tres centrales del Atlético Madrid Los tres, Savic, Jiménez, Godín Se ha ido de los tres Para regalarle el gol a Cross Lo que pasa es que Oblak Ha parado el gol de Cross Y no el remate de Isco Banquillo Miguelito Que jugada de Benzema Ha sacado por sus compañeros Vaya momento elegido Isco Para estrenarse como goleador en la Champions Es el primero en la competición El undécimo en lo que va de temporada Respira Zidane que estaba sufriendo mucho Para el Atleti el partido vuelve a empezar Necesita otros tres goles Ahora imagino que Betón estará mosqueado Porque uno de esos tres centrales No haya ido al suelo No, hombre Yo creo que se va a enfadar Porque Godín abandona la posición Llevado de una urgencia innecesaria Le da un ataque de pasión Y se va a intentar Hacer una jugada en hockey y hielo Y el llevarle contra la pared A Benzema se equivoca Yo creo que ahí el mérito El mérito de Benzema Rado, Rado Perdona que es que Rado no oye Dime Rado Una vez más se confirma Que siempre es más fácil Ir de tres jugadores que de uno Sí Yo creo que de Godín De Godín Porque quiere decir Para estar en Sportland América Adelante Julio Sportland América Marca tu línea Seguimos acá en Sportland América Acá en el Naranjo Mall Y pues Estamos recorriendo la tienda Y recuerde 30% de descuento En zapatos seleccionados Para Dama Para las señoras madres Pues hay un bonito descuento 30% también En ropa seleccionada Pero también Hay en otros zapatos Donde encuentro hasta el 20% El 25% Hay producto recién llegado Especial para damas Entonces Véngase para acá O véngase para acá Al centro comercial Selebre el Día de la Madre Véngase A buscar el regalo Perfecto para su Pues ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! En una jugada dentro del área El remate va ¡Humla, gata, 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 rebote! Pero es imposible Una y otra vez Probó el equipo del Real Madrid Y lo que esperaban Gol de tranquilidad Aparece Disco Para darle la tranquilidad Al equipo del Real Madrid La jugada ahí de Benzema Mite el centro Viene el primer remate Y aparece Obla Pero luego da rebote Y ahí como ven Pescanor ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! Gol de Disco Gol En Ciudad Deportiva Realmente En una jugada Donde el equipo del Real Madrid Todas sus piernas ofensivas Pasan a La Media cancha Y fue En un saque de banda Donde Cristiano Ronaldo Toca la pelota La abre para Benzema Este deja a Godín A Savic Y también a El jugador Con el número 24 En este caso Jiménez Toca hacia atrás Para Toni Kroos Que le pega Bien Obla Abajo Pero estaba ahí El hombre sensación De esta De esta fase Y en los últimos partidos Para el Real Madrid Isco Alarcón Que le pega Sobre la pelota Y manda al fondo La pelota El Real Madrid Respira Zinedine Zidane Respira 4 a 12 En el global Es el comestario Preston 90 años Cuidando tu vehículo Voy con el señor Moisés Jerez Adelante Mois Ciudad Deportiva Capital de Pasiones Protege tu motor Protégelo de por vida Con refrigerante Preston 90 años Cuidando tu vehículo Ligue a tu mecánico Que ahora usas Bujías Autolight Pídelas tú también Bujías Autolight Uniformes Corporativos Uniformes Deportivos Todo en Uniformes Sublitex Visítanos en www.sublitexgt.com Regreso con ustedes Ciudad Deportiva Capital de Pasiones Hay una falta Y será un tiro libre La Sport en América Marca tu línea Llega una falta Sobre Casimiro Donde Carrasco Impacta la rodilla Izquierda de Casimiro Y posterior a Eiro Le dice inmediatamente Que se levante Que comience a tener Fluidez de fuego Y le da unas palmadas Inmediatamente Marcelo llega Y le dice a Carrasco Yo te hago Lo que le haces A mi amigo Y también le da unas palmaditas Este partido En ese momento Levantó Talignos Y arriba Muy bien El guardareta Con la tajada Pepsi Viva y con Pepsi Jambo Black Se descoci Se cuelga La baja La quieta Y la deja Entre sus manos Y es una enorme jugada Que buena jugada La mejor jugada Es construir con cemento Progreso Servicio Grabación Corto Con la testa Sergio Ramos Volve Toma Contro El varón Por medio De José María Jiménez Rebota En el cuerpo De Yannick Carrasco La mando Para afuera Cerra Para saque Lateral Y saque De banda Saque ese fuerte Balón Vamos con Congreso Día libre Vuestra fuerte De Valle Estamos en el Minuto Minuto 41 Oscar Antonio ¿Qué está tomando? Cae una mejor cerveza Ahora la posesión Del balón Es del Madrid Pero sin claridad Mucho contacto En corto Pero sin llegar A tener Uy Una gran jugada De Benzema Balón hacia atrás El disparo El guardapeta Tocó El balón Se fue al fondo Gol Gol De Isco Gol Durban la penada Perfecta Justo en el momento Preciso cuando El Real Madrid Luchaba y buscaba En el minuto 42 Consigue El gol Del descuento El 2 a 1 Gol Durban la pegada Perfecta Primero Tomó el guardapeta Y luego La reacción Y por eso Está Isco Como todo buen Cazador La coloca En el fondo Gol Durban la pegada Perfecta En el minuto 42 Es que la andó Llevando El marcador Está 2 a 1 ¿Qué está tomando? Cae a la mejor cerveza Gol No solamente Mata aspiraciones Mata ilusiones Sino una enorme Reivindicación De Karim Benzema Pegado a la raya Sobre Savic Bostó de pierna Izquierda Luego de derecha Pegadito Pero sin espacio No estuvo ni cerca De salir el balón El gato Tal vez con la mejor Jugada que ha hecho En los últimos meses Ganó línea de fondo Hizo el pase Hacia atrás Tony Kroos Con una rayita Y otra vez habla Que había dicho Que no Llegó Isco Alarcón 2 a 1 El gol Del bombero Isco El gol que necesitaba el Madrid Porque llegó el momento Disfrutar una brava Bien fría Anotación de Isco Alarcón 2 a 1 4 a 2 En el global Para silenciar Para tranquilizar Para no volver al orden Porque el Madrid No lo juega bien No lo pasa bien Pero consigue marcar En un momento fundamental Antes del descanso Gol Durman Que comentamos todos Profe Que está tomando Cayo Cayo La mejor cerveza Y el momento Como describe Oscar Ovando Es lo más importante 43 minutos Como para poder irse al descanso Con esa tranquilidad Estaba pegando de más El Atlético de Madrid Y ahora Con este resultado Pues va a seguir pegando más Y el tema es Quien tiene Esa capacidad De soportar Y de tener Un equilibrio emocional Y es el Real Madrid Atacadón de Oblak Pero no sirvió de nada Porque estaba Isco Que manera de dibujar El pase Pase a gol De parte De Isco Y a cobrar Ese cheque Al portador Para el manejo De 4 a 2 Para Madrid Para Madrid Sobre Ben y Juan Daniel Caballero de los Para Madrid Para Madrid A triunfar en Buenalí Defendiendo el grupo Para Madrid A Madrid A Madrid Para Madrid Para Madrid Sobre Ben y Juan Daniel Caballero de los Para Madrid Para Madrid A triunfar en Buenalí Defendiendo el grupo Para Madrid A 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 Madrid Gracias por ver el video.